Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Albornoz y los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal con el Ojo M. En nuestro canal lo que hacemos es poner el ojo en la actuación o en la dirección, siempre analizando diferentes películas, series o documentales. Básicamente de eso se trata en nuestro canal. También tenemos biografías sobre diferentes actores, actrices y otros personajes de la cultura o personajes interesantes que podemos investigar. Sin más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que pongan me gusta al video que realmente les gusta y cualquier película o serie o personaje que quieran que analicemos, pónganlo en la caja de comentarios. Así que muchas gracias.